Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. Usuarios en todo el mundo han reportado este lunes fallas técnicas en las plataformas sociales operadas por la multinacional estadounidense Facebook. Aparte del mismo Facebook, Instagram y WhatsApp también se han visto afectados por el llamado apagón digital. Los usuarios de Facebook, como aquí por ejemplo en Montevideo, han visto congeladas sus líneas de tiempo sin acceso a nuevos contenidos durante horas. Lo mismo ocurrió con Instagram y quienes envían mensajes de WhatsApp ven únicamente el símbolo de un reloj que indica que el mensaje está esperando a ser enviado a los servidores de la empresa, pero sin ser entregado. En nuestra redacción llegan reportes de que algunos servicios están ya restableciéndose poco a poco, como siempre siguiendo el paso a las grandes empresas está nuestro compañero Andrés Blumenkrantz. Andrés, ¿qué tal Javier? Así es, a medida que nos van saliendo callos en los dedos, a mí como a tanta gente de tanto apretar en vano el botón para entrar en nuestras redes sociales, Facebook aún no ha aclarado qué es lo que ha provocado esta interrupción que está afectando a miles de millones de usuarios en todo el mundo. La compañía ha dicho a través de su cuenta en Twitter que está trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Y en los mercados, las acciones de Facebook cayeron casi un 5% en la sesión del lunes en una jornada que ya se anunciaba complicada, después de que una ex empleada de la compañía revelara al programa 60 Minutos que la empresa siempre ha priorizado sus intereses ante los del público. La situación se complicó con la caída generalizada de las plataformas de Facebook y sus populares filiales Instagram y WhatsApp. Facebook no aclara las causas de esta interrupción y el 4,9% que se han dejado las acciones de Facebook en unas pocas horas en Wall Street le costaron a Mark Zuckerberg unos 7 mil millones de dólares. Entre los que más han sufrido ya solo por su trabajo con los problemas de Facebook, WhatsApp e Instagram es nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Sara Yáñez Richards, que ahora nos va a contar un poco más. Sara, cuéntanos cómo se ha vivido esta caída ahí en Silicon Valley. Pues en Silicon Valley ha sido un día complejo, sobre todo para Facebook. Un periodista del New York Times pudo hablar con varios empleados que dijeron que también se ha caído el sistema de comunicación interna, por lo que han descrito esta jornada como un día de nieve en el que no se puede hacer nada, como que uno esté parado en su auto y no puede ir a ningún sitio. Una de las cosas que también llama mucho la atención es que Facebook, que es la red social más grande del mundo, ha tenido que usar a su rival Twitter para poder comunicarse con sus usuarios. Y mediante un tuit dijo que lo sentía mucho, pidió perdón a aquellos que han sido afectados y que estaba trabajando en el problema que no se sabía, no ha dicho que era en ese tuit. Y esto también nos recuerda a lo que pasó en junio, cuando se cayeron las páginas de los portales de New York Times o de Financial Times e incluso de Amazon. Por lo tanto, estamos viviendo una era en la que dependemos muchísimo de la conexión digital, ya sea porque el trabajo lo pide o más aún con el teletrabajo, y estamos viendo que esto es bastante vulnerable. Esta caída generalizada, Sara, se produce en un momento particularmente delicado para Facebook, después de las declaraciones a la prensa de una ex empleada que ha revelado secretos un tanto incómodos, ¿verdad? Efectivamente, sí. Hace unos días salía a la luz una publicación de una ex empleada que daba documentos en los que se veía cómo Facebook tenía información de lo tóxico que podría ser Instagram. Recordemos que Facebook es dueño tanto de Instagram como de WhatsApp, de lo tóxico que podía ser Instagram para los menores de edad. Es más, ayer por la noche, el domingo por la noche, en una entrevista de televisión, esta ex empleada dijo que Facebook siempre le da más prioridad a la empresa en sí que a sus usuarios. Es por ello que desde esa entrevista ya era en Twitter tendencia el hashtag de late Facebook, o sea, se borren Facebook. Y se espera que esta ex empleada declare mañana en el Congreso. Y este no es el único problema que ha tenido la red social. Recordemos que hace unos meses el propio presidente Joe Biden apuntaba a la red social de no ser lo suficientemente estrictos para controlar la información que corría por sus redes, señalando que mucha desinformación sobre la vacuna venía a través de esta red social. Sara Yañas Richards, en Nueva York. Gracias. Hasta cualquier momento.